Desde este instante, hoy quiero hablarte con Erick Ramírez. Este segmento llega a ustedes gracias a De La Rosa Instruments, instrumentos musicales, accesorios, iluminación, pro audio y taller de reparación. Santiago, República Dominicana, con el teléfono 809-276-1716. Luis Joaquín, coach en nutrición. Servicios personalizados según el requerimiento de cada persona. Síguenos en Instagram, arroba club rayita abajo de nutrición. Teléfono 809-707-0404. Impro oficinas, excelencia en muebles para oficinas, restaurantes y mucho más. Santiago, Santo Domingo y San Francisco de Macorís. Teléfono 809-583-0028. Almacén Peña Peña, donde tu dinero rinde más. Teléfono 809-573-7924. Y 809-573-7999. La Vega, República Dominicana. Cazave Gourmet San José. El Cazave pega con todo. Tenemos natural, almendras, jalapeño, albahaca, entre otros. Santiago, República Dominicana. Teléfono 809-570-7817. Y 809-970-5201. Sosa Autopintura SRL. Desabolladura y pintura automotriz. Enderezamiento de chasis y cabinas. Brillado y tratamiento de carrocería en general. Limpieza y tapicería profesional de interiores. Servicios de grúa. Teléfono 809-736-8902. Al celular 849-205-9161. Santiago, República Dominicana. Centro de Rehabilitación y Estética Dental. Credent. Credent. Ortodoncia. Implantes. Endodoncia. Blanqueamiento. Restauraciones. Diseño de sonrisa. Odontología en general. Bel Air 18, Casi Esquina, Juan Pablo Duarte. Santiago, República Dominicana. Teléfono 809-697-1323. Puedes seguir a Erick Ramírez en todas sus redes sociales como Erick Ramírez RD Misatri. Suscríbete, dale a me gusta, comparte y activa la campanita en su canal de YouTube. Erick Ramírez RD Misatri. También puedes escribir a su WhatsApp 809-299-8338. Escríbele a su email erickramírezrd.gmail.com Erick Ramírez, cantautor y predicador católico internacional desde República Dominicana. Hoy quiero hablarte con Erick Ramírez. Gloria al Padre Anígui y al Espíritu Santo. Quedamos reunidos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Retiro Colegio Nuevo Renacer de Juan López Moca. Y el lema de ustedes de la promoción es Legacy. ¿Estamos bien ahí? Y el tema vacío espiritual, la depresión. Parto desde Juan 6, 63. Lo que dice la Biblia. El Espíritu es el que da vida. La carne no sirve para nada. Las palabras que les he dicho son Espíritu y son vida. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. ¿Qué es lo que da el Espíritu? Vida. ¿Qué es lo que da el Espíritu? Participen conmigo, ¿sí? Sigamos en la misma sintonía. Y si el Espíritu Santo es el que me da vida, debo anhelarlo, debo desearlo, debo invocarlo. ¿Y cómo es eso? Es posible que encuentres personas, tú y yo, que no sabemos orar, que no sabemos hablar con Dios. Pero es eso. No hay que complicarlo. Te levantas. Gracias, Papá Dios. Porque puedo tirar los pies de una cama. Hay que no duermen en una cama. Orar es eso. Agradecerle a Dios hasta que te duela algo. Y si te duele un brazo, pensar en los que no tienen brazos. Y el Espíritu Santo te da esa vida. Te da ese ánimo. Te da ese deseo de seguir adelante. De en tus caídas levantarte. En tus enfermedades sanarte. Y sentirte victorioso aún en miedo de derrotas. Eso hace el Espíritu Santo. El Espíritu Santo viene no solo a santificarnos. Viene a acompañarnos. Viene, como dice la Biblia, con gemidos inefables. A poner en nosotros un deseo grande de Dios. Como son estudiantes, menciono. Blas Pascal. Físico, matemático. Y él escribe en una de sus frases. En el corazón de todo ser humano, existe un vacío existencial de Dios. Que solo puede ser llenado por Dios mismo. Este vacío, que es provocado y puesto por Dios, intencionalmente, para que al final de nuestra vida, o en un momento dado de nuestra vida, le busquemos. ¿A quién? A Dios. Le anhelemos. Le imploremos. Le invoquemos. Contemos con él. Digo, levanten la mano. Los que creen que Dios existe. Los que estamos aquí. Algunos tendrán sus dudas, sus broncas, sus cosas en contra de Dios o con Dios. ¡Qué bueno! Si dice la Biblia, que Dios permite todo para bien de aquellos que él ama. Y sabemos de santos y santas en la iglesia, que han querido renegar de la fe. Que fueron ateos como San Agustín. Y que luego abrazaron la fe, abrazaron a Dios. San Agustín, doctor de la iglesia, que escribió y ha dejado tantos libros, tantas cosas importantes, y por eso se le considera doctor de la iglesia. Fíjate. Pero luego de tener un encuentro total con Dios, quiso quemar todos sus libros. Porque se dio cuenta que lo más importante y lo absoluto era Dios. No lo que él había creído. No lo que él había escrito. La palabra de Dios es clara en todo esto. Y Dios desea, anhela y tiene hambre de ti y de mí. Dios es el primero que sale en nuestro encuentro. Dios es el primero que nos está esperando. Y Dios, en Jesús, tu amigo, mi amigo, el Señor, está contento, feliz, porque tú estás aquí. Y tú dirás, es mejor aquí que en la escuela, en el colegio. Sí, porque no tiene que escribir, porque no tiene que explicar clases, porque no tiene que ir a la pizarra, porque no tiene un examen. Es mejor aquí. Pero Dios quiere que sea mejor aquí, en el colegio, en casa, y donde quiera que tú estés. El vacío espiritual. La depresión. Lamentable y tristemente hoy vemos que muchos, no jóvenes, muchas personas, en general, están pendientes de un like, de un me gusta, para sentirse pleno, para sentirse satisfecho, de un comentario, de quién me sigue, de cuánta gente me sigue. Y estamos dependiendo de esas cosas. Perdón, pero nos han embobado. Nos están engañando. Yo tengo un laboratorio dental. Yo hago dientes para que otro coma. Eso es lo que hago. Y cuando yo, por ejemplo, le doy me gusta a una prótesis dental, en una red social, cualquiera que fuera, en la siguiente red social, me sale algo que tiene que ver con dientes. A veces me captan. También he sabido vender vehículos. Desde el año pasado acá, estoy vendiendo vehículos. Y a veces me meto ahí para ver modelos, años, qué traigo, qué no traigo. Y estoy, por ejemplo, en Marketplace, en Facebook. ¿Qué he sabido vender vehículos ahí? Es gratis. No como otras aplicaciones que tengo que pagarles para poder publicar un carro que quiero vender. Pero me meto aquí, en Facebook. Y de repente voy a mi Instagram y me salen publicaciones que tienen que ver con la marca del carro que yo acabo de ver en Facebook. Lo mismo pasa. El que es morboso, el que le gusta el morbo, lo busca en Facebook, le sale en Instagram. ¿Sí o no? Le sale en TikTok. ¿Se dan cuenta? Lo que tú buscas, lo sigue viendo. A mí me gusta reírme con los reels. A mí me encanta reírme. A veces exploto tanto de risa porque sí hay cosas muy locosas ahí. A mí me desestresan esos videos que me hacen reír a mí. Y es lo que casi siempre busco. Claro, busco otras cosas. Pero es lo que casi siempre hago. Cuando quiero pasarme un momentito mientras horneo un trabajo o una próstese incidental, busco un video y me río y los compañeros que están ahí, los muchachos, se ríen. Pero no saben de qué yo me río. ¿Eh? Y me siguen saliendo. Y me siguen saliendo. Pero si miro, en el caso mío como hombre, una muchacha semidesnuda o bailando provocativamente, ¿qué me va a seguir saliendo? Los videos chistosos y las muchachas para que siga viendo el video chistoso y también las muchachas. ¿Me entienden? Y todo eso, ¿qué va generando hoy en día? Ahora le digo a ustedes. ¿Qué genera eso en la vida de ustedes que son tan cibernéticos hoy? ¿Eh? ¿Qué va generando? Poco a poco, si no te das cuenta, al depender tanto de un me gusta, de un comentario, de quien te sigue, un vacío. Más grande del que ha puesto Dios. Y es ahí que otros, no ustedes, otros jóvenes, entonces tienen que terminar en otras cosas para sentirse satisfechos. Porque ya no le basta que lo sigan miles de gente, que le den me gusta. Ya no basta. De ahí que el famoso, cuando ya lo tiene todo, cuando ya tiene el dinero, en el caso de el famoso hombre, ha tenido muchas mujeres, buenos vehículos, finalmente termina drogándose. En la mayoría de los casos, hay excepciones, y me consta. Pero en la mayoría de los casos, terminan drogándose. Y si es varón, termina acostándose con un hombre igual que él. Porque no lo satisface el mundo. Porque no lo llena. Porque no es una persona plena. Si yo hubiera seguido mendigando el amor de mi papá desde los 5 años, tengo 45, 40 años hubiera estado mendigando el amor de mi papá, el abrazo de mi papá. Que nos vemos, nos abrazamos con cariño, nos saludamos con cariño, compartimos de vez en cuando. Yo vivo en Santiago, él en la capital, y a veces nos juntamos allá o aquí, aquí o allá. ¿Y qué estoy haciendo yo? He procurado de que Eri se sienta amado por Eri. A veces estoy solo, tengo que cocinarme yo, tengo que atenderme yo, y he aprendido que si Eri no cuida a Eri, nadie va a cuidar a Eri. ¿Me captan lo que quiero decir hasta ahora? Procurar entonces que mi dependencia sea de mí. Y en el mejor de los casos que yo dependa de Dios. Ya han levantado la mano y creen en Dios. Yo hoy en día mis charlas, mis predicas, mis intervenciones públicas, he tratado de actualizarme, de ponerme en el lugar de. Yo soy una persona creyente desde que tengo uso de razón. Yo soy una persona que ama a Dios, que está dispuesto a todo por Dios y ojalá él me dé la gracia de estar dispuesto a todo por Él. Porque he dicho que hasta mi vida le daría. He dicho. Pero del dicho al trecho dicen una frase y yo no la completo porque del dicho al trecho que sé yo qué. Ah bueno, del dicho al hecho hay un gran trecho. O sea, yo digo, pero en la hora de la verdad tal vez patica para que te tengo. Tal vez. Tal vez Dios me dé la gracia de poder entonces sí hacer lo que yo le he dicho. Pero he tenido que cambiar pero no para caerle bien a la gente que me escucha. No, para nada. Porque te hablo del infierno, te hablo de Satanás, te hablo del pecado. Claro que sí. No estoy procurando caerle bien porque no soy papeleta de dos mil pesos. ¿Eh? Yo no soy papeleta de dos mil pesos para caerle bien a todo el mundo. Tampoco es mi objetivo. Yo creo lo que dice San Pablo. Yo riego la semilla. Él la hace crecer y la siembra en el corazón. Hay de quien la escucha si quiere que esa semilla dé fruto. Pero jamás he impuesto. No me impongo en nada ni en nadie. Mucho menos me meto en la vida de nadie. Qué bueno que puedo expresarme libremente. Y a veces voy a la televisión y no me gusta un tema político de la comunidad o lo que sea y entonces me desahogo. Y lo digo ahí. Pero no para atacar a nadie ni mucho menos para sentirme mejor que el otro. No, para nada. Lo que estoy tratando y procurando es aportar algo y vivir lo que estoy aportando. Entonces, yo he aprendido y creo que es lo importante que en lugar de sentir solo y es verdad, físicamente a veces nos sentimos así pero también estamos rodeados de mucha gente y también nos sentimos solos. ¿Sí o no? De repente una fiesta deberíamos sentirnos alegres en una fiesta. ¿Sí o no? Pero tú te sientes triste y a veces crees ¿y qué hago yo aquí? ¿Y para qué yo vine? Ven, todo eso es que generado por un vacío. ¿Qué tengo que hacer? Descubrir por qué me estoy vaciando y de qué necesito llenarme. A fin de cuenta si lo que estoy buscando para llenarme es un momento de satisfacción personal ¿eh? tal vez hasta mental o visual ahí quedó pero si poco a poco paso a paso escalón escalón yo voy descubriendo que me puedo llenar de cosas o de personas en el caso de Jesús que si me hacen sentir siempre amado acogido consentido eso es amarme ¿sí o no? Eso es cuidarme yo pensaba que no sabía cocinar y he hecho carnes ayer un sándwich de pescado que me quedó mejor que el de Wendy's me ha quedado mejor porque yo compré voy a decir bolsa no funda dije funda pero es bolsa para los mexicanos que me siguen en Prashba trae mucho pescado yo cogí uno eso cuesta 1200 y pico de peso si voy a Wendy me cuesta 500 o 800 pesos más o menos comerme el sándwich el mío me quedó mejor me salió más barato y lo hice yo y lo hice natural pero yo no sabía que podía hacer eso ¿y por qué lo estoy haciendo? porque no tengo de otra aparte de que como decimos en un buen dominicano no soy ñeco o sea tengo mis brazos tengo mis brazos el ñeco no tiene brazos ¿y qué quisiera yo? llegar y encontrar la comida hecha no tener que lavar pues he tenido que lavar he tenido que limpiar arreglar la mesa del comedor que casi se cae porque estaba ahí yo embromando preparando temas en la computadora y de repente fui a poner la comida me fui con to y tumbé la mesa pues ahí tuve que el vecino apreté un taladro y arreglar la mesa para poder seguir comiendo porque es que lo que hace en la mesa el comedor danos de comer a nosotros he descubierto cosas que yo estaba acostumbrado que me la hiciera otra persona ah pero si me cruzo de brazos la gente dice Erick pero tú si estás flaco no, no hubiera estado flaco hubiera estado muerto ¿me doy entender? ¿a dónde quiero llegar? claro muy buena la compañía muy bueno sentir la ayuda la colaboración pero si te toca te toca Isaías 41.10 no temas pues yo estoy contigo no mire con desconfianza pues yo soy tu Dios yo te he dado fuerza he sido tu auxilio y con mi diestra victoriosa te he sostenido el miedo el pánico incluso ya ustedes están para salir para la universidad ¿verdad? si este año van para la universidad tal vez algunos ni siquiera saben que van a estudiar todavía y han hecho de todo terapia psicológica psiquiátrica de tan locos que a veces se pone la cabeza a ver que estudio que no estudio que quiere mi papá que quiere mi mamá que quiero yo algunos ya definieron yo quiero ser esto aquello y lo otro pero todavía está ahí la duda el miedo será verdad será mentira todo esto dice el Señor yo soy tu Dios ¿quién quiere de ustedes contar con Dios hasta para eso? hasta para que te diga que estudiar en la universidad levanta la mano si tú quieres que Dios te diga que estudiar en la universidad o que te oriente que te ayude ¿tú quisieras? yo en todo he tratado de poner a Dios primero el año pasado tuve dos caídas en dos competiciones diferentes y las dos por casualidad fueron en la vega clavícula y costilla casi rota gracias a Dios solo terapia y medicina y esperar para volver a montarme en la bicicleta pero cuando uno se cae y se da golpe tan grande uno cree que no va a volver a montar cuando uno canta o predica y uno se pone ronco uno cree que no va a volver a hablar otra vez uno se frustra si se deja el Señor te dice en los momentos más difíciles de tu vida cuando más tú sientes que no puedes yo estoy ahí contigo Dios es real tan real que debería tener Instagram TikTok Whatsapp Dios es más real que cualquiera de nosotros aquí hoy aquí reunido hace falta algo si contactarlo tal vez no sé cómo lo interpretan enfrentar a Dios hace falta tener un encuentro con la edad que tienen porque ya a los 13 años tuve un encuentro muy grande con Dios a los 13 años salí de mi casa llorando desesperado por las deudas de mi madre somos de la capital mi madre del Cibao viene a la vega casa de mi abuela materna muchas deudas muchos problemas no teníamos a veces ni siquiera una comida digna y en medio de todo eso ese día siempre he sido deportista en ese momento era basquetbolista y también jugaba béisbol y salía a correr era normal que yo saliera de la casa a correr y durara horas pero ese día me puse como si iba a correr la ropa los tenis la gorra y me fui a la loma de Guaygui a la montaña y cuando estoy allá no sé me da nostalgia me viene todo eso que me ha pasado hasta ese momento 13 años que mi papá que ahora mi mamá con las deudas y todo todo se va sumando y comencé a llorar ahí solo comencé a llorar recuerdo que eran como día y media 11 de la mañana estaba claro como hoy y le dije señor si tú existe si tú eres real si en verdad algún día yo voy a tener paz y mi familia va a tener paz dame una señal no acostumbro a eso pero lo hice cuando tenía 13 años y en ese momento en medio de mi llanto en medio de mi confusión en medio de mi dolor de mi impotencia por querer ayudar a mi madre a mi familia recuerdo que cierro los ojos me recojo un poquito viene una paz como nunca se puede sentir en este mundo porque solo viene de Dios y siento que me está lloviendo que me está cayendo un rocío abro los ojos y efectivamente veo que a mi alrededor pero no en todos los lugares a mi alrededor está cayendo una llovizna y salí corriendo me asusté me detuve a una distancia le acabo de pedir una señal al Señor esta es la señal y me devuelvo cuando volví estaba mojado donde yo estaba y lo demás estaba seco hay que contactar a Dios hay que tener un encuentro radical absoluto con Dios para que muchas cosas en nuestra vida tomen el rumbo y el sentido que necesitamos entender y ver debe tomar hay que ver el accionar de Dios en mi vida hay que descubrirlo hay que detenerse hay que buscarlo no basta ahora en estos tiempos con creer en Dios no basta no basta estamos muy ocupados estamos muy enlazados estamos muy embobados estamos muy robotizados estamos muy distraídos yo voy a la iglesia trato de ir por lo menos una vez a misa y lo digo así a veces voy el sábado de la noche porque al otro día tengo carrera en la capital etcétera y voy el sábado para no dejar de ir pero ayer casualmente estaba observando en la iglesia donde están los jóvenes donde están los jóvenes porque los papás vamos solo a la iglesia sin los hijos no debería ser así pero así es así es yo soy tu Dios quien es tu Dios quien es Dios para ti tú le has preguntado quien es Dios para ti tú has preguntado que puede hacer Dios por ti tú le has dado participación a Dios en tu vida y no hablo de esos momentos tan difíciles cuando tenemos la soga al cuello tan apretada que ahí sí ahí sí invocamos a Dios ahí sí recordamos Dios ven ayúdame no se trata solo en ese momento claro en ese momento es cuando más Dios está ahí para ti y Dios ama a los jóvenes de una manera privilegiada de una forma especial y diferente el discípulo más amado dice la Biblia no yo el discípulo más amado de Jesús quien era el más joven ese que los adultos critican ese que los adultos no entienden ese que los adultos no apoyan porque yo he escuchado a veces adultos y los mando a callar que parece que nunca fueron jóvenes y peor perdón viejos y viejas charlatanas que hicieron y deshacieron en su juventud y hoy quieren señalarte y hoy quieren condenarte y hoy quieren crucificarte porque tú bailas porque te gusta la red social a ellos les gustaban otras cosas ¿si o no? los tiempos han cambiado y hay gente que se ha querido quedar 50 años atrás la idea es que hoy en día nosotros podamos creer que aunque yo me sienta vacío solo triste amargado depresivo sepa que Dios está ahí para mí para alegrarme para darme gozo dice la Biblia que el gozo que da el Señor no lo da el mundo y es un gozo pleno pero también dice que quienes lloran ahora ese llanto se convertirá en alegría puedes seguir a Erich Ramírez en todas sus redes sociales como Erich Ramírez RD Misatri suscríbete dale a me gusta comparte y activa la campanita en su canal de YouTube Erich Ramírez RD Misatri también puedes escribir a su WhatsApp 809-299-8338 escríbele a su email erichramiresrd arroba gmail.com Erich Ramírez cantautor y predicador católico internacional desde República Dominicana como siempre agradezco a mis anunciantes gracias a ellos mantenemos el aporte que requiere el canal para este programa Hoy Quiera Hablarte de la Rosa Instruments instrumentos musicales asesorios iluminación pro audio taller de reparación Santiago de la Rosa Instruments 809-276-1716 de la Rosa Instruments Luis Joaquín es coach en nutrición ofrece servicios personalizados según el requerimiento de cada persona contáctelo en sus redes arroba club rayita abajo de nutrición y llámelo al teléfono 809-707-0404 Luis Joaquín coach en nutrición Impro oficinas excelencia inmuebles para oficinas restaurantes y mucho más Santiago Santo Domingo y San Francisco de Macorís 809-583-0028 Impro oficinas Almacén Peña Peña donde tu dinero rinde más 809-573-7924 809-573-7999 La Vega República Dominicana Almacén Peña Peña Cazabe Gourmet San José el Cazabe pega con todo tenemos natural Almendras Jalapeña Albaca entre otros Santiago República Dominicana 809-570-7817 809-970-5201 Cazabe Gourmet San José Sosa Autopintura SRL Desabolladura y Pintura Automotriz Enderezamiento de Chasis y Cabinas Brillado y Tratamiento de Carrocería en General Limpieza y Tapicería Profesional de Interiores Servicio de Grúa 809-736-8902 Celular 849-205-9161 Sosa Autopintura SRL Centro de Rehabilitación Estética Credent Ortodoncia Implantes Endodoncia Blanqueamientos Restauraciones Diseños de Sonrisa Odontología en General Belér 18 Casi Esquina Juan Pablo Duarte República Dominicana en Santiago 809-697-1323 Centro de Rehabilitación Estética Credent Hoy Quiero Hablarte con Erick Ramírez El Salmo 30 en el versículo 12 y 13 dice Tú has cambiado mi duelo en danza Recuerda que estoy hablando de un vacío espiritual que pueda de que nosotros todos tengamos y que lo desconocemos y que eso pueda de que nos lleve un día tal o temprano o ya estemos ahí a una depresión por eso los textos para ayudar un poquito a iluminarnos Tú has cambiado mi duelo en danza ¿Quién? Dios Me quitaste el luto y me ceñiste de alegría así mi corazón te cantará sin callarse jamás Señor mi Dios por siempre te alabaré mi corazón te cantará en momentos de luto en momentos de tristeza en momentos de prueba en momentos de dolor invoca a Dios alaba a Dios y te lo digo por experiencia propia en estos días le decía a alguien es que me andaba muy duro la canción que terminé de escribir y estamos componiendo ahora habla totalmente de lo que estoy viviendo de tres años para acá tengo otra que la escribí en un lugar en un ambiente que quien me conoce y sabe lo que pasó cuando la escuche se va a dar cuenta lo que yo vivía y hablo de tres años y medio hacia acá nos dan duro la vida nos da duro yo creo que a ustedes todavía le está yendo muy bien pero aún en medio de esos momentos difíciles que ustedes y yo tenemos que podamos cantar las maravillas de Dios si ya decía con el simple hecho de levantarnos de estar aquí de poder escribir de poder mirar de poder exponer una clase ya eso es ganancia el salmo 37 dice si el si el bueno cae no se queda en tierra porque el señor lo tiene de la mano tú te puedes caer yo me puedo caer tú te puedes dormir como hay algunos que se están cabeceando pero el señor te puede levantar y te puede despertar el tema está girando totalmente en torno a que tan importante es Dios en tu vida que tanto tú quieres que el colabore contigo yo puedo caer claro que si pero dice la Biblia que cuando soy débil en el yo soy fuerte que mis debilidades he aprendido a reconocer la fuerza de Dios es así Deuteronomio 31.8 Yahvé irá delante de ti Él estará contigo no te dejará ni te abandonará no temas pues ni te desanimes Dios irá contigo sin miedo sin temor sin desanimarte y si así fuera Él estará ahí la Biblia dice la palabra de Dios aunque tú y yo seamos infieles Dios permanecerá fiel un joven le dijo a Jesús maestro bueno que puedo hacer para ganar la vida eterna y Jesús dijo pero porque me llama bueno si uno solo lo es y es el Padre que está en el cielo pero bien sabes que hacer cumple los mandamientos ama a Dios a tu prójimo no robe no mates etcétera y dice el joven si yo todo eso lo he hecho Jesús lo mira y se da cuenta porque cuando Jesús mira cuando Jesús interpela una conversación con un joven o con una persona pero en este caso es un joven se da cuenta lo que hay en el corazón lo descubre lo sabe y le dice si es cierto cumple todos los mandamientos pero te falta algo parece que el joven estaba atado a algo la Biblia menciona algo material dice vende todo lo que tiene y ve y sígueme pero cuando estamos atados a algo a alguien a veces nos va a costar dejarlo en este tiempo que estamos viviendo es posible que tú y yo estemos cumpliendo muchas cosas pero hay otras que nos tienen atados que no nos dejan descubrirnos van para la universidad todavía todavía se van a inscribir en una carrera algunos van a cambiar de carrera otros que fue mi caso van a abandonar la universidad porque le va a ir mejor mejor en un negocio familiar o como emprendedor o te va a volver un influé ¿influqué? Influencer te va a volver un influé mira en estos días murieron como 5 muchachos y muchachas algunos de enfermedades y otros de depresión sin embargo eran influencer y que influenciaban si mueren de depresión ¿me doy a entender? estamos viendo cosas en Youtube en Instagram en Tito en todas esas cosas que ustedes tienen y yo tengo pero ¿quién es que me está a mí influenciando? digo seguro ustedes lo vieron que en estos días 4 o 5 muchachos y muchachas jóvenes murieron algunos repito por enfermedades incurable pero vi dos casos de eso que fueron por sobredosis de droga sin embargo se paran frente a un celular o una cámara porque esa es otra cosa no publicamos lo malo no lo bonita que te pone cuando luego de ir al salón la ropa nueva que te estrena no publicamos la verdad el arroz con huevo que fue lo único que te tocó ese día no el salmón a la chinolé que te dieron en el restaurante pero no tenía ni para la propiné pero te vas al restaurante y te sientas y en lugar de conversar ya sabes pero llega el plato y en lugar de disfrutarlo y guardarlo en tu memoria quiere que lo vea el mundo entero incluyendo Ari Ramírez que desea seguirte a partir de hoy para seguirnos conociendo ah pero el día del salmón o la langosta no el día del arroz con huevo me da a entender y vamos a seguir montados en ese tipo de tren ah es que eso me gusta y me satisface bueno ya decía no me meto con nada ni con nadie y no le doy consejo a nadie que no me lo pide pero tampoco quiero que me lo den a mi no a mi el que venga a darme un consejo va a tener que tener mucho cuidado para hacerlo porque si no te lo estoy pidiendo no lo necesito de ti claro te escucho por respecto si eres mayor que yo y tal vez así hasta si eres más joven que yo pero yo en mi caso no me meto en la vida de nadie te sugiero y te digo como podría hacer las cosas pero esa es mi manera de pensar y de ser lo que yo he puesto en práctica en mi vida pero yo no te lo puedo imponer a ti me entienden lo que quiero decir sigue con tus cosas y yo sigo con la mía hay gente que últimamente he tenido que publicar un poquito más un poquito más en instagram que estoy predicando y que estoy cantando ahí solo si me sigue ahí solo va a mirar mucho 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 lo que es mi equipo de ciclismo casi siempre eso es lo que está ahí pues hay gente que me ha escrito tanto de aquí como de otros lugares y es que usted dejó de predicar y es que ya usted no canta y uno perdón porque seguro me van a ver después se van a identificar uno por educado y por respirar profundo cuando te hacen una hora esperar y tú te tranquiliza y da una respuesta sonriente educada pero por debajo tiene su surapa tiene su doble pero yo no dejo de decírselo es que yo te estoy predicando porque encima de una bicicleta yo no le estoy haciendo daño a nadie ¿sí o no? si he sabido desahogarme encima de la bicicleta si he sabido olvidarme de los problemas encima de una bicicleta el corazón a tope las piernas revientan que va a estar uno pensando que le debo tres millones de pesos a tres bancos diferentes no y que la mujer si pelea no no encima de la bicicleta todo eso se olvida yo publico que estoy montado encima de una bicicleta ¿estoy haciendo daño con eso? ahora si fuera mi caso porque no lo es y el que quiera que vaya a mí no me gusta ir a una discoteca pero eso es desde niño desde joven desde siempre nunca y si he ido ha sido por algo del negocio algo social algo para hacer la fiesta de navidad a los muchachos pero no porque yo no no pero es a mí que no me gusta pues así a ti te gusta porque a mi hija le gusta bailar y hasta el curso de bailar salsa ha hecho y quería que yo lo hiciera con ella pero a ti te gusta bailar a mí no me gusta bailar me captan lo que quiero decir me están entendiendo me están siguiendo ah porque yo soy predicador yo soy un pecador yo soy un común y corriente yo soy un hombre cualquiera hijo de una mujer y de un hombre igual que ustedes ah porque entonces yo predico y cante yo no puedo publicar que ando encima de una bicicleta ah porque no que la ropa que me pongo que como va a ser ustedes saben que uno anda medio sexy encima de la bicicleta y no es por nada modestia aparte pero recuerdo yo aquí en la vega pasando una muchacha dos muchachas en Pasola Grande ahí nos pasa y se pega apense de ahí montense aquí eh uno se siente bien uno va sufriendo encima de la bicicleta pero hay que decir como dice la chimoltrufia usted no la conoce porque es de otra época como digo una cosa digo la otra y tú te sientes bien y tú dices wow 45 todavía gusto proverbio 15 13 corazón contento rostro radiante mira la diferencia ven ven y dicen por ahí llorar aunque duele en el alma y te ríes se ríe y boteza y le da sueño a ella y a ella también ahorita me dice cuál va a salir el domingo porque seguro te ha soñado ven como es pues no me importa que ella se haya dormido no sé desde qué hora se levantó no sé qué hora se acostó bueno ya se relajó ya está mejor mira los ojos ya durmió corazón contento rostro radiante corazón triste espíritu abatido ahora que tú haces así la fonomima que se llama fantomima fantomima que bueno que me ayudan muchachos yo alguna cosa tengo que buscar en google no crean tengo que ayudarme en estos días me dice el editor tú tienes que hacer qué es lo que hacen en youtube que es en vivo no no en live no lo otro streaming y yo le dije al editor él es más joven que yo yo le llevo como 15 años y yo le dije ¿qué es eso? y él me dijo pero no me convenció y puse streaming en google para saber qué era esa vaina y ahí fue ah es como si fuera en vivo ¿verdad? pero son cortitos son como las historias de instagram ¿no? así todo ubicado ¿no? ¿es otra vaina? es eso y ahí dijo que no ¿es más largo? ah bueno pues ya ahí me quedé atrás y mira que me gusta mucho lo de la tecnología y todo eso pero me he ido quedando atrás pues eso de la panto ¿qué? misma panto panto triste y te hacen llorar reír sin decir nada lo mismo pasa corazón contento lleguen a sus casas y quienes viven con ustedes que noten la diferencia que noten el cambio a ver ¿cómo te llamas? Lisbeth ¿y qué te dio? ¿te veo diferente? ¿qué es lo que te pasa? perdón vive con tu papá y tu mamá y llega papá del trabajo o tú llegas primero o él bueno se encuentran hoy o hoy tú llegas y yo te quiero mucho y le buscas la chancleta otra vez porque tú lo hacías cuando era niña y lo abrazas y con él te va a mirar raro yo no tengo dinero ¿y qué mosca te picó? decía mi abuela ¿qué mosca te picó? también decía mi abuela ese huevo quiere sal sí pero cuál es la idea de que tu papá y tu mamá sí o no saben que tú estás aquí pues llega tú diferente ay Eri si te hubiera tocado sí te tocó la Biblia dice honra a tu papá y a tu mamá no porque ellos te honren a ti o porque sean buenos o que sean como tú quieres que sean llega y honralo y pídele la bendición importante yo no sé yo no voy a decir que levanten la mano pero hoy en día escucho muy poco a los hijos decirle bendición mami o sion porque yo le digo a mi mamá sion mami cosas raras entonces con mi mamá que me crie le digo sion mami y a mi papá por whatsapp o por una llamada o cuando lo veo le digo bendición papá yo le digo papi porque no me acostumbró y yo le digo papá suena feo suena horrible ahora que yo lo digo bendición papá eso suena como salvaje como de allá de la edad de la taberna bendición papá o sea como suena como seco verdad que si digo no sé si alguno de ustedes le dice papá a su papi porque papá se le dice al abuelo normalmente pero al mío como no me acostumbró los demás hijos de él que son 10 son 10 de diferentes mujeres diferente manada camada un tremendo un tremendo él está orgulloso de él no puedo decir porque cuando él me mira él me sigue también me sigue mi papá de 80 79 años me sigue esto se acabó porque a ustedes le luce pero mi mamá mi mamá con casi 60 yo te sigo pero ella orgullosa y le digo porque a veces me llama o me deja un mensaje Erick ¿y dónde tú hiciste eso? ¿de qué tú me estás hablando? no que te vi por ejemplo yo grabé aquí que te vi con la estatua de Don Bosco detrás ¿y dónde tú hiciste eso? yo te sigo señores en lugar de estar rezando el rosario no, no ya entonces eso es lo que estamos hoy viviendo y hay que aceptar ¿ya me vas a decir? sí yo sabía tú dijiste que no yo sabía sí ahí iba a terminar para el receso entonces para terminar dos textos que me vuelo para llegar al último Isaías 40 31 los que en Dios confían recuperan fuerzas y les crecen alas como de águilas correrán sin fatigarse y andarán sin cansarse palabra de Dios vacío espiritual la depresión llenarme de Dios contar con Dios saber que Él existe que es real y no depender de o de alguien para sentirme pleno amado consentido te gusta el helado de vez en cuando no abuse porque la azúcar activa la misma neurona que activa la cocaína en el cerebro la azúcar es una droga otro tipo de droga pero lo es pero si te gusta el helado y un día te entiendes que te lo debes comer cómetelo si te gusta la pizza haz como yo que espero martes y jueves que son los especiales y me como dos me como dos pisos y como es dos por uno me sale más barato el caso es que aprendamos a consentirnos a mimarnos gracias por ser parte de nuestra audiencia será hasta la próxima semana con Dios todo sin Él nada este segmento fue presentado 707-407-40207-40902-707-407-407-407-407-407-407-407-707-407-407-407-407-407-407-407-407-407-407-407-407-407-407-407-407-407-407-407-407-407-407-407-407-407-407-407-407-407-407-407-407-407-407-407-407-407-407-407-407-407-407-407-407-407-407-407-407-407-407-407-407-407-407-407-407-407-407-407-407- Casabe Gourmet San José. El Casabe pega con todo. Tenemos natural, almendras, jalapeño, albahaca, entre otros. Santiago, República Dominicana. Teléfono 809-570-7817 y 809-970-5201. Sosa Autopintura SRL. Desabolladura y pintura automotriz. Enderezamiento de chasis y cabinas. Brillado y tratamiento de carrocería en general. Limpieza y tapicería profesional de interiores. Servicios de grúa. Teléfonos 809-736-8902. Al celular 849-205-9161. Santiago, República Dominicana. Centro de Rehabilitación y Estética Dental. Credent. Credent. Ortodoncia. Implantes. Endodoncia. Blanqueamiento. Restauraciones. Diseño de sonrisa. Odontología en general. Bel Air 18, Casi Esquina, Juan Pablo Duarte. Santiago, República Dominicana. Teléfono 809-697-1323. Centro de Rehabilitación y Estética Dental. Centro de Rehabilitación y Estética Dental. Centro de Rehabilitación y Estética Dental. Centro de Rehabilitación y Estética Dental.